El pastor Alejandro Valle mostró su preocupación ya que se está percibiendo que dentro de las familias y la misma sociedad hay odio e irrespeto en las personas, lo que ha conllevado algunos hechos violentos. Hay un sinnúmero de problemas y todos esos problemas psicológicamente influyen negativamente en la persona. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad, nos dice el artículo 70 de la Constitución, y ella tiene el derecho a la protección de la familia misma como del Estado. Entonces, esa protección ha estado fallando, tanto en la familia como en el Estado, me parece a mí, porque luego vemos tantos hechos que son violentos, que aún los hijos contra el padre y el padre contra los hijos son hechos bíblicos. El padre y la mamá son los principales que comienzan a integrar a la familia, luego vienen los hijos, nietos, etc. Entonces, la primera responsabilidad es de los padres que deben de guiar, deben de conducir, deben de dirigir a sus hijos pacíficamente, los deben de dirigir también en el aspecto de preparación, criando en ellos la cultura de la vida, que vivan en paz y armonía. Asimismo, insta a vivir en tranquilidad y practicar la convivencia entre las demás personas, sobre todo en esta época de fin de año. Los últimos días de este año es quizás para que emprendamos ese rumbo, para que comencemos este nuevo año en esa armonía hacia nuestros hijos. Es reflexionar y una de las maneras más importantes para que reflexionemos nosotros con nuestros hijos, con nuestra familia, es con lo que nos enseña Jesucristo. Noticias 12, Darlen Tellez.